Hoy en día, pues, es intentar sostener el incendio para que no sigan preparándose y lo he preparado antes de la URB, el único mundo de la URB es el que pasa por la zona de la URB, y hay un lugar para mejorar esto, porque en serio, el mundo de la URB ha llegado a Montoria y también se denuncia también en la URB, Por favor. Sí. se dice que todos estos animales